¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Para los que no me conocen, mi nombre es Estela. En el vídeo de hoy vamos a ver unas cuantas ideas para darle un aire primaveral a nuestras casas. Empezaremos por el dormitorio. Una opción muy sencilla para darle este aire de primavera al dormitorio es cambiando la funda nórdica o el edredón por uno con estampado de flores o un color vivo o un color pastel. Pero si esta opción te resulta demasiado cargada, puedes dejar tu colcha o tu funda de color neutro del color que tengas y darle el toque de color con los cojines o con un plate. Puede ser pues otra vez recurrir al estampado de flores en un cojín o en el plate pues poner un plate así de un color más primaveral y ya le tienes el aire primavera en el dormitorio. Yo aquí en la habitación de Martina he optado por una funda nórdica, es de H&M Home y me he atrevido con las flores porque bueno, he creído que en el espacio le quedaría chulo y estoy contenta con el resultado. Para el recibidor depende mucho del espacio que tengamos. Sé que suelen ser pequeños y que bueno, a veces estamos bastante limitados, pero si tenemos un colgador libre y no nos molesta, una buena opción es darle un toque con una cesta y con flores. Yo aquí he puesto paniculata color blanco porque la paniculata si la dejas sin agua seca muy bien. También puedes optar por el eucalipto que también lo he dicho muchas veces, sin agua seca súper bien y queda bonito. Otra opción sería poner flores secas o lavanda preservada. Os tengo que contar que yo aquí no estuve muy rápida. Mi intención no era ponerle paniculata, sino quería ponerle la lavanda preservada que tengo en la tienda, en Estelama Castor, pero cuando fui a grabar el vídeo no había stock, así que no os he podido poner este ejemplo, pero desprende un aroma muy bueno. Era un color así un poquito más vivo y me apetecía dárselo con la lavanda. Bueno, os estaré dejando una fotito por aquí. Si os gusta la idea, ahora mismo no hay stock, pero tengo en camino y en unos días se repone. Además, como tengo una balda, le he puesto dos plantitas con flores para darle el toque de color. Para la zona del comedor he hecho un centro de mesa muy, muy, muy sencillo. Solo necesitamos una bandeja, limones y un poquito de verde. Yo en este caso he utilizado eucalipto preservado, que también es de Estelama Castor. También lo tengo en camino junto a la lavanda, así que en unos días se repone si os gusta. Claro, el preservado lo que tiene es que se mantiene así como tierno, digamos, no se pone crujiente, como cuando compras eucalipto natural y lo dejas secar, y no pierde tanto el color. Se mantiene este verde así más vivo y bueno, siempre es una buena opción. La bandeja que estamos viendo es la bandeja caramelo y también es de Estelama Castor. Ahora, para que vierais una opción un poquito más rústica, he cambiado de bandeja. Me he ido a la bandeja Parat, también de Estelama Castor, que es una divinidad, es maravillosa, es así antigua, perfecta, todas son diferentes, son piezas únicas. Entonces, bueno, es otro aire diferente. Y como veis aquí, le he añadido además paniculata. Yo os recomiendo no cargarla mucho más, me parece que ya es como el tope de cositas a ponerle, porque creo que lo bonito de este centro es precisamente lo sencillo que es. Entonces, bueno, yo aquí le he añadido la paniculata como para que vierais una opción un poquito diferente, pero recalco, no le haría mucha cosa más. En la parte del salón, en concreto, en lo que es el sofá, podemos hacer igual que con la cama. Cambiando los cojines y las mantitas, ya tenemos un aire totalmente renovado. Yo en este caso he sustituido los elementos oscuros por un plate color mostaza y cojines con estampado de flores y otro, un verde clarito que combinaba bien con todo el conjunto. La lámina, ya la tengo aquí. Es lo único que me faltaba en el invernadero. Es verdad que una lámina botánica puede ser para todo el año, pero es muy fácil de ir cambiando. Por ejemplo, yo no descarto en otoño cambiarla por una lámina bonita con calabazas, con hojas o con algún texto chulo. También puede ser una opción para darle el toque primavera a nuestra casa. Vamos con una mesa. Una mesa muy, muy sencilla. He utilizado un mantel de lino color beige. Este es de Zara Home. Una vajilla blanca. Esta es de Ikea. La combinación de colores beige y blanco me encanta. Queda muy relajado, como muy suave, o al menos eso me inspira a mí. Así que me he decantado por esta base así tan neutra. Después los vasos los he añadido en color verde. Son de un bazar chino y bueno, aquí pues ya nos aporta un poquito el color en la mesa. Las servilletas, que son de H&M Home. También he optado porque fueran en color verde, pero si os fijáis son un verde diferente a los vasos. Pero ya me gusta que sea así porque me parece que no queda como tan conjuntado, ¿no? Queda como un poco más natural, más desenfadado. Después, bueno, para el agua pues he optado por una jarra de estas grandotas que me recuerdan a verano. Es también de Estela Macastor, pero de esta no hay stock y no va a volver en un principio. Y el toque final se lo he puesto con una rosa en un frasco con agua y una macetita con flores. Muy, muy, muy sencilla la mesa, pero con este aire primavera que buscamos. Algunos ya conocéis mi última afición de secar ramos. Llevo ya unos cuantos. Me encanta colocarlos boca abajo, pero como ya tengo unos cuantos pues me apetecía hacer algo distinto. Así que cogí un cajoncito de Estela Macastor, le puse espuma floral que lo encontré en un bazar, desmonté uno de los ramos secos y esto es lo que hice. No sé cómo podríamos llamarlo a esto, un centro de flores secas a lo mejor. Bueno, pues más o menos eso. Deciros que esto nunca lo había hecho. Me atreví a hacerlo por primera vez delante de la cámara, pero os animo a hacerlo si os gusta cómo queda. Yo lo que hice fue empezar con el verde, haciendo como una base verde y dando después los toquecitos con las florecitas. No quería quedarme solo con la opción del cajoncito, así que también cogí una taza e hice lo mismo. Por último, bueno, ya sabemos que los pajaritos son de todo el año, pero nos encontramos este nido tan bonito en muy mucho. Os lo enseñé en el último decoblog. Lo hemos colgado en la encina y a ver si alguna familia decide mudarse. Espero que os hayan gustado las ideas. Si es así, te animo a que me dejes un comentario y que le des un like o un dislike. Lo que te venga mejor. Las dos cosas siempre ayudan. Suscríbete para ver más teco. Nos vemos pronto.